Mucho charro colgado en lo básico, manito aquí ustedes no pueden, no es que tú tengas muchos fanáticos, es que yo tengo muchos haters, envía tu localización que este bicho tiene problemas de visión, en la vida tengo una misión es dejar una mujer preñada en cada nación, baby ven dame tu mano, vamos a hacerle un corito sano, mi bicho tiene pasaporte, vamos a su energía, tú, yo, tu amigo y mi hermano, estamos activos, todos los bichos locos, y que es lo que tú dices estamos activos, todos los bichos locos, en la calle no brego con roco loco, pilas de menores quieren que le des pa' abajo tú estás claro que yo soy el que es la mejor, le dejo pila de roncha, cuando le doy en el hotel la concha yo se la saco y tú te ponchas, yo se lo meto entero y tú para dando brocha es lo que tú quieres que te diga el alfa, donde llegan todas las menores en la liga cuando yo paro ella dice que siga, y que le da hasta que le duela la verija quítate la ropa y mueves a chapota, si no lo haces lo va a hacer la otra, tengo una vaca pa' ti mamasota, y pa' tu novio una pitolota tengo 10 gramos de escucho en la bota, un wiki 18 pa' subir la nota, ven que esta noche te toca, pero mañana le toca la otra ya yo te diluya, te dije que es lo que, represento a todos los bichos locos en RD no andamos en senti, déjame esos celos y uno en conda los condones que no doy al pelo soy un bicho loco, pero no tan loco porque no me tiro ningún moco, siempre gano, yo no creo en los puertos co se van cuando con canelo la toco, y baby mala mía si me foco, pero el culo tuyo me tiene prendido como un foco si tu novio supieras como te rompo todo cuando yo te grabo y te lo pongo a güiro, que me saco el bicho y en la boca chambeo y de leche te echo el tiro baby a hacer ponza yo aspiro, me gustan puta yo nunca me viro, y no es que yo sea un bellaco, es que mi bicho raciona cuando te miro estamos activos todos los bichos locos y que es lo que tu dices? me la clavo aca, me la clavo aca para ser un bicho loco fue que nací, la dejé loca cuando se lo metí a ella a sus amigas y hasta a su enemiga le di yo le doy, yo la majo, le de barato eso abajo, a ella le gusta mi bicho loco y a mi me encanta ese toto loco bicho bicho loco no me tire foto, tengo muchas gatas, tengo muchos toto, si pago un VIP los chavos explotó mamito ese culo pone su madre moto, bicho loco, bicho loco, bicho loco, bicho loco, bicho loco, esto huele bicho, no han visto un pelo de toto bicho loco, bicho bicho loco, bicho loco, bicho loco, bicho loco, bicho loco, bicho loco, esto huele bicho, no han visto un pelo de toto bicho loco, bicho bicho loco bicho bicho loco este es el remix de los bichos locos ah no 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 dime alfa la manta los bichos locos así vos que lo que no 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 no